Muy buenos días seguidores de El Vigilante Viajero, hoy vamos a un lugar donde existen gigantes, gigantes de madera o gigantes creados por Altamira, un lugar mágico del cual no podía dejar de ir. Fuimos invitados por la gerencia de ese lugar para visitarlo y conocerlo y llevarlos a ustedes. Para poder llegar a Altamira se agarra por San Bartolo Milpasaltas en dirección a la aldea El Jato y nos atendieron muy bien la gente de los parqueos, existe una organización hasta con radios para cuidar sus vehículos, pero llegamos a este hermoso lugar, Altamira, este es el camino de entrada. Bienvenidos a Altamira, pasen adelante. Ahora tienen bioseguridad, miren todas las medidas de bioseguridad. Continuemos pues. El Gigante, el primero. Por eso es llamado el lugar de los gigantes, Altamira. Pues como pueden darse cuenta, este gigante es un homenaje a Charles Chapin el Gigante. En este homenaje es al profesor, poeta y aventurero Carlos López, cuyos sueños inspiraron a muchos a esforzarse y a dar pasos hacia esta gran aventura que es Altamira Oriol. Hola amigos de Noticias del Vigilante, mi nombre es Darian Oliva, es a una cordial invitación para que puedan venir a conocer el parque de los gigantes aquí en Altamira. Tenemos más de cuatro gigantes y muchos spots para que puedan tomarse de fotografías. La comida tenemos precios muy accesibles, aquí comparados a los del mercado tenemos desayunos desde 35 quetzales para que puedan disfrutar con toda su familia y amigos. Aparte de sus bellezas, algo que lo hace diferente de varios lugares es la cocina gourmet, pues cuentan con dos chefs que les dan un toque a la comida que nunca olvidaré. Aún así, sus precios son económicos, pues un desayuno como el que ven cuesta 35 quetzales y con varios restaurantes en diferentes partes del bosque. Además, tienen cabañas que inician sus precios desde 485 quetzales, por sentirse parte de la naturaleza. En un futuro video mostraremos lo espectacular del lugar y gracias por hacerme sentir tan especial. Altamira, Orión. Eres la más bella de las flores en primavera. Mi linda Guatemala, como te quiero.